La Municipalidad Distrital del Porvenir a través del Área de Gestión Ambiental dio inicio a la campaña de limpieza en puntos críticos en el Distrito del Alto Trujillo. Los lugares abordados principalmente serán los exteriores de instituciones educativas, tomando en cuenta que en unos días los estudiantes acudirán de manera presencial a sus clases. La primera institución tomada en cuenta fue el Colegio Libertad. Sabemos que el Distrito del Alto Trujillo ha sido creado recién, pero no tiene presupuesto. Y ya como estamos contemplando y viendo que se estaban formando ya cúmulos de basura, puntos críticos, que en un futuro podrían afectar la salud pública de los vecinos del Distrito del Alto Trujillo. Entonces el día de hoy ya hemos limpiado lo que está en el barrio 1A, que está del Colegio Libertad por disposición del alcalde del doctor Juan Carranza. Y ahorita estamos en los límites del barrio 1A con el barrio de 1E. Estamos limpiando porque los vecinos refieren que hace más de una semana el Distrito del Alto Trujillo no los puede atender. Los barrios 1A y barrio 1 también fueron abordados. La autoridad informó que la Municipalidad del Porvenir tomó la decisión, pues no quieren que esta comuna sea declarada en emergencia por la basura. Además recalcó que el alcalde provincial de Trujillo debería ser quien esté apoyando en este tema a las diversas zonas. Esto podría ser declarado en emergencia sanitaria si no se lograría atender. Y yo espero que los vecinos entiendan y comprendan de que la Municipalidad Distrital de Trujillo viene a apoyarlos, no es una obligación. Pero esta campaña que el día de hoy empezó a liderar el doctor Juan Carranza debería ser liderado por el alcalde provincial de Trujillo. Porque recuerda que el alcalde provincial de Trujillo es el responsable de todos los 10, los 11 distritos que hay. Uno no puede ser ajeno, uno no puede ser ajeno y no puede ser insensible, con la población, con los niños, con la gente adulta mayor que está más susceptible a contraer enfermedades. Por su parte el docente Freddy Bardales del Colegio Libertad se mostró contento por el trabajo realizado, pues los padres de familia también apoyaron para que los exteriores del plantel queden sin residuos sólidos. Y de esta manera los menores acudan a las clases sin necesidad de exponer su salud. Hace unas horas atrás ha habido, digamos, un basural acá, un foco infeccioso para los estudiantes que ya estamos próximos ya a iniciar el año escolar. La maquinaria de municipalidad ya se ha hecho presente para hacer la limpieza respectiva. Yo agradezco mucho, digamos, su aporte a la municipalidad. ¿También hemos visto madres de familia participando, me parece? Sí, madres de familia también que estuvieron presentes en la mañana, dando también su incomodidad sobre este basural que afectaba a las viviendas cercanas. La campaña continuará con la finalidad de beneficiar a más centros educativos. Gracias.